Gracias a una alianza entre Google y la Unesco, ahora podremos disfrutar de paseos virtuales por ciudades Patrimonio de la Humanidad. En total, 19 lugares del mundo situados en España, Francia, Italia, Reino Unido, la República Checa y Holanda. Las imágenes de 360 grados ya están disponibles en la red para que todos los usuarios podamos verlas entrando por la dirección patrimoniodelahumanidad.notlong.com. Los lugares Patrimonio de la Humanidad son nuestro legado del pasado con el que vivimos hoy y que ahora nosotros y las futuras generaciones podrán disfrutar virtualmente a un clic. De la República Checa disfrutaremos de sitios como el Centro Histórico de Praga y el Castillo Kesky-Kromf. En Francia, el Palacio de Versalles y la Catedral de Notre Dame. En España, Cáceres, Cuenca, Salamanca, Ávila, Segovia, Toledo, Camino de Santiago. En Italia, Pompeya, Siena, Urbino y en Inglaterra, Stonehenge y Kew Gardens son algunos de los lugares que podremos apreciar. Además, Google y la UNESCO muestran a partir de ahora una capa especial en Google Earth y en Google Maps con información de cientos de lugares Patrimonio de la Humanidad en todo el mundo. Estos puntos están señalizados con un ícono y contienen un espacio informativo donde el usuario también encontrará un enlace a la página de la UNESCO para conseguir más información. La idea es ir ampliando el número de países hasta incluir Australia, Brasil, Canadá, Japón, México, Sudáfrica, Estados Unidos y otros países de Europa con el fin de dar a conocer y compartir con los usuarios de Internet más de 800 lugares que forman parte del Patrimonio Cultural y Natural certificados por la UNESCO.